¡Hola, Sally! ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, bueno, hoy estoy en tu casa, ¿eh? Raro, raro escenario, ¿no? Sí, pero bueno, es que hoy está nublado y he tenido que buscar un sitio donde haya un poco más luz. Luminoso. Sí, porque si no, desde casa no se puede. Me has contado que RetroSealware, un canal genial, la verdad, de dos hermanos como nosotros también. Sí. Aunque como bien dices, siempre aparece casi casi siempre el mismo, pero... Sí, pero bueno, sí que es cierto que llevan dos hermanos como nosotros, por eso. Nos gusta mucho el canal, ya no solo por eso, pero es algo que tenemos en común, ¿no? Sino porque, bueno, nos gusta mucho su contenido, el tema de los rastros es algo que ayer nos gustaba muchísimo y los tíos con trams. Sobre todo los de los rastros, ¿eh? La madre que nos parió. Con trams muchísimo y ya tengo que ir a por su zona a negociar en esos rastros, porque por aquí no hay esto, ¿eh? No, la verdad es que no. Bueno, ¿de qué va? Porque me has contado que hay un tag. Sí, es un tag propuesto por el canal de la inversión de los ultra frikis, perdón, que también recomendamos desde aquí, que han propuesto un tag del gamer de los 90, ¿vale? Que se basa en decir, pues, de una serie de géneros que nos han listado, pues decir el mejor juego, o el juego que más nos guste de estos géneros. Y tienen que ser, con la condición, que tienen que ser dentro de los 90. ¿Qué pasa aquí? Que nosotros, evidentemente, pues vamos a ir a por Play 1 a muerte. Play 1 a muerte y normalmente del 95, 96 al 2000, ¿no? Exacto. Iremos contando. Iremos contando un poco también. Evidentemente no va a ser solo de mencionar el nombre del juego, sino mostrarlo si es que lo tenemos aquí. Porque hay alguno que tenemos, alguno que no, y alguno que no tenemos aquí, que lo tienen en su casa. Aparte de esto, pues, mencionaremos también lo que pudimos jugar, lo que no, pero realmente con el que nos quedamos. Sobre todo, aquí el componente nostálgico yo creo que es el que más va a pesar. Veo que has hecho aquí y lo has anotado todo en la libreta. O sea, me parece bien porque si no, yo de memoria ahora mismo. No, no, es... Y empezaríamos por First Person Shooter. First Person Shooter, el primer de género. Hombre. A ver, esto es lo que dice. Para mí, sinceramente, el mejor First Person Shooter de los 90 es Doom. El primer Doom. Por repercusión, por tipo de juego, por todo, básicamente. Pero sería engañar porque yo el primer Doom lo jugué un poco más... Mucho más posterior, ¿eh? Posteriormente, ¿no? Entonces lo jugué, pues, igual, en el 2000 y poco, que es ya cuando teníamos un PC y tal, y ya me lo descargué. Y las cosas que se hacían en esa época, y se siguen haciendo. Pero bueno, claro, para ser sinceros, el First Person Shooter que más nos gustó, o más disfrutamos en esa época... Pues es este, me da loco, honor. El primero, el primero es entre los 90, el segundo creo que ya es del 2000, el Underground. Sí, 2000-2001, ¿no? Por ahí. Creo que 2000. En memoria, ¿eh? Sí, pero bueno, este juego nos marcó muchísimo. Nos gustaban mucho las películas bélicas, el tema bélico. Bueno, es que hemos crecido ya con películas bélicas. Mi padre siempre nos ponía películas bélicas porque le gustaba mucho la historia y el cine bélico. Y bueno, yo crecí, seguí los pasos porque de verdad que la historia, pues, es bastante. Y siempre nos ha gustado, pues, jugar a juegos de este estilo. Y sobre todo si tienen una, un poco más de recreación histórica o que sigue un poco los hilos, ¿no? Lo que pasó en la historia de la humanidad. Y bueno, uno de ellos, pues, me da loco, no. Me da loco, no. Sí, era... Me insistía... Claro, nosotros, pensar que por edad, PC, PC, tuvimos en casa cuando yo fui a bachillerato. Cuando yo fui a bachillerato, es cuando, sí, 2000, no, 2001. En el 2001, en el 2001 es cuando yo empecé bachillerato, porque yo en el 2014 de eso. Y claro, el ordenador justamente se compró en 2001. Entonces, claro, no vamos a engañar diciendo algo que no hemos hecho en esa época porque no teníamos nada para hacer. No teníamos PC. O sea, que yo iba a la biblioteca. Además, es un género que a mí... Yo, personalmente, no es un género que me... No he jugado, básicamente... Yo no te digo que me he traído, no. Es que no he jugado. A venturas de fías apenas he jugado a una. Entonces, no voy aquí a hacer el cuñado de decir, mira, Monkey Aida. Es el más conocido. No voy a... No, también. No voy a... No voy a... No voy a... No voy a... Entonces, os voy a recomendar uno que sí que he jugado posteriormente, pero es de la época. Y es el primer expediente X de la Play 1. Luego recordaréis algunos en Play 2 que hubo otro expediente X que es más survival horror. Pero este era una aventura gráfica, ¿vale? Que es con película. Es que es aventura gráfica, película interactiva, ¿no? Sí. Mucho de lo que se llevaba... Y claro, yo soy fanático del expediente X. Lo he dicho mil veces por este canal y por otros sitios. La serie me la vi entera en su época. Me grababa los capítulos y los escondía porque mis padres no sabían que yo veía expediente X. Así va la cosa. Y, bueno, pues evidentemente en la Play 1 jugué... He jugado posteriormente a este expediente X y que me parece, pues, a tenerlo en cuenta. No lo tengo aquí, lo tengo en casa. Le digo ya a casa de él. Pero, bueno, ya lo... Más de una vez lo hemos enseñado por el canal y echarle un ojo porque vale mucho la pena. Y no es tan caro. Que eso sí importa. Y para fans, sobre todo de... Y fans de expediente X. Tiraría para fans. O sea, si no sois muy fans de expediente X, no lo compréis. Pero si os gusta tanto como yo, sois un... Hay unos fans bestiales de esta serie... Pidadlo porque vale la pena. Seguimos. Estrategia. Aquí nos volvemos a encontrar con un tema importante. Volvemos a repetir. PC en casa tuvimos en el 2001 cuando yo entré en bachillerato. Claro. Entramos en que los juegos de estrategia eran más típicos de PC que de consola. En Play 1 muy poco jugábamos en estrategia. Habían. Por ejemplo. Por allá se entra en estrategia gestión. Uno de los primeros que jugamos es el Warzone 2100. Sí, que es de la Play 1. Pero no vamos a comentarlo porque jugábamos a ratillos. Entonces, una estrategia que quería comentar, que sí que jugábamos muchísimo. Que es una barbaridad y que vale muchísimo la pena es Stronghold. El primer Stronghold. Luego estuvo el Stronghold Crusader. Sí, hay unos cuantos Strongholds. Pero le metimos mucho a los Strongholds. A los dos primeros. O sea, Stronghold y Stronghold Crusader. Claro, son del 2000, 2001. Pero es pillar el PC y empieza a experimentar esa sensación de poder jugar a juegos de estrategia. O sea, el asterisco. No entra en los 90 exactamente, pero espera ahí. Pero es el primero que jugamos. Son los primeros. Jugamos yo. Me pasé entero el Stronghold Crusader y el Stronghold. Pero además hacíamos partidas random de... Creamos partidas. En plan, sabes que tenías el modo edición de partidas que podías poner cuántos rivales querías, cuántos aliados querías. Sabes que podías hacer hasta tú solo contra cinco rivales. Sí, era uno contra siete. Podías simular un montón de cosas y luego estaba el modo de historia, ¿no? Nos lo llevamos a pasar entero. Mi padre también jugó a Stronghold Crusader porque le gustó mucho también. Y claro, fueron los primeros que jugamos. Claro, el engaño es que fueron en el 2001 cuando entró un PC en mi casa. O sea que, más o menos, pues... Pero el vicio estuvo ahí, ¿eh? Muy va, la pasada, ¿eh? Ese, demasiadas horas le metimos, creo yo, ¿eh? Muchísimo. No me afectó en el bachiller. Entonces, sí que pasa, ¿eh? Aquí, posteriormente, hay juegos que sí que me afectaron, ¿eh? RPGs. Bien. Aquí hay un paréntesis que te dejo a ti mencionar. Sí, a ver. Sí, objetivamente, claro, para mí el mejor RPG de los 90 es este, esa versión de DS. No es la que tengo, ¿vale? No es la de Super Nintendo. Para mí, Clonotrigger es el mejor RPG de los 90. De los que he jugado, evidentemente. No he jugado todos los RPGs. Ni a todos los RPGs de los 90. O sea, pero claro, yo no puedo decir, matadme si queréis, pero yo a un Final Fantasy VII no me lo he pasado. Entonces, no voy a mencionar a un Final Fantasy VII porque no lo he pasado. O sea, he jugado, pero no me lo acaba de pasar. Entonces, no lo voy a mencionar. Aún así, objetivamente, de todos los que he jugado, me quedo con Clonotrigger. Pero, si hablamos de un juego que me marcó a mí, como persona que a mí... Es que este justamente nos lo pasamos los dos en esa época. O sea, si hablamos de un RPG que me marcara, no puedo poner otro que no sea el Pokémon amarillo. Porque, claro, a mí me pilló el boom de Pokémon en la tele, de los cromos, de los juegos, o sea, de todo. La enfermedad. El Pokémon era la enfermedad. Tengo que decir y reconocer que él me enganchó a mí. Con los Pokémon. Sí, sí, sí. Ven, ven, ven. Y empecé a verlo con él, la tele, empecé con los, bueno, las series, los dibujos y tal. Luego ya me metí a pasarme el Pokémon amarillo entero. La verdad, se lo pasó el primero. Eso lo he pasado mil veces desde el juego. Tú ya te lo habías pasado dos o tres veces y entonces lo jugué. Y yo dije, hostia, pues. Sí, me engancha, me engancha. Pues sí, que es verdad que tú has seguido mucho más con la saga Pokémon que yo. Yo ya he ido con los toques. Yo, un hiato muy grande o guay. Sí, yo. Ese, pero bueno, ya queda eso nuevo y pues ahí está. He jugado varios. Pero bueno, claro, digo, objetivamente creo que es Chrono Trigger de los que he jugado. Hablamos de los que he jugado. Pero claro, por corazón Pokémon amarillo. Por eso que ya quería comenzar a los dos. Lucha. Bueno, aquí no hay ningún... Sí, dirán, ¿dónde hay un Sky Spider y estas cosas? Es lo que decimos. No vamos a ser cuñados. No vas a ser cuñados, tío. Tequen 3. Tequen 3 porque es el que más horas le echamos. Dicimos campeonatos de Tequen 3 en casa y en casa de colegas. O sea, no puede ser otro que no sea Tequen 3. Es que tú y yo jugábamos un montón de veces. Santi venía a nuestra casa, bueno, un colega que venía a nuestra casa y jugábamos... Pff, una barbaridad de infinidad de veces. Jugábamos antes, nos íbamos siempre los sábados a jugar a fútbol. A las tardes que siempre íbamos a entrenar y esas cosillas. Pero antes de jugar, hacíamos dos horas de Tequen 3. ¿Te acuerdas? Sí, para empezar, para calentar. Para calentar. O sea, imaginaos como esto. Y luego hacíamos torneos en casa en Corea con 15, 10 personas que eran una barbaridad. Es que tiene que estar Tequen 3 y no hay ningún... No hay nada más que... Es lo que digo, hemos jugado más juegos de lucha, evidentemente. Steel Fighters Ross, yo lo he jugado. Kier Instinct hemos jugado. Pero... Soul Kaliwood. Pero... Soul Blade, que es el anterior. Pero... Evil Zone, que también... ¿Sí? Que lo hemos conseguido... Ah, sí. Hace poco. Pero claro, es que tenemos que decirte que en 3 sería insultarlos a nosotros mismos si nos mencionábamos este juego. Y pasamos al siguiente, que es Plataformas. Aquí se da un caso, ¿vale? Uno de los... De Plataformas, que yo creo que es el mítico, sería... Para nosotros, para nosotros. Es el 2. El 1. Yo jugamos antes al 2 que al 1, ¿vale? O sea, el 3 Bandico 2 sería el... El puntal, ¿no? El... Para nosotros. Exacto. Pero hay un juego que no tengo aquí, que está en casa, que es Croc. El primer Croc, creo que nos lo regalaron con la Blade. O sea, el primer día. Sí. Y... Los Reyes Magos fueron muy buenos con la Blade. Ese año... Bueno, y más juegos. Ese año, por la hostia. El Croc fue... Brutal. Brutal. Pasado, también. Croc, 3-4 veces entero, tranquilamente. Sí, más. ¿Sí? ¿Más? Seguro que sí. Sí, sí. Yo me acuerdo de haberlo jugado mil veces. Lo que... Claro. Nosotros, de Plataformas en 2D, tocamos el Sonic y poco más. O sea, nosotros no teníamos ni Super Nintendo ni Mega Drive. Entonces, claro, ya pasamos a Play 1. Y claro, Play 1, pues ya eran Plataformas en 3D, los que se llevaban... O sea, había 2D, pero los que se llevaban eran Plataformas 3D. Entonces, claro, Crash Bandicoot 2 y Croc, en este caso, fueron... Podríamos mencionar muchos. Podríamos mencionar un montón. Pues... Pero, claro, es que tenemos que elegir, pues, Croc por lo que fue. Sí, o sea, es que... Croc nos marcó, nos marcó muchísimo, la verdad. No me engañas. Se lo veo al horror, a ver. Creo que se evidencia. Mira, esto y nos falta mencionar más, ¿no? No hace falta decir nada. Pasamos ya a la siguiente, ¿no? O sea, esto y ya ha quedado claro. Y punto. Y punto ya total, ¿no? Simuladores deportivos. A ver, antes de enseñar esto, hay que reconocer que simuladores deportivos, los Fifas y los Pros... O sea, Ispro, Evolution, ¿no? El Ispro, Evolution, entraron bastante fuerte en casa, en el tema de deportes. Pero hubo un juego... El Fifa 98 y el 99. ¿El de que se jugaba por sala, que era el 97 o el 98? 98, creo. ¿El 98 era? Bueno, uno de estos, brutal. Sí, creo que era el 98. Jugábamos mucho, no me acuerdo cuál era. Ahora me estoy confundiendo, a lo mejor me estoy confundiendo, ¿eh? Bueno, el 97, creo que era. ¿97? Bueno, ya lo compraremos. Simuladores deportivos también podríamos hablar de Colin McRey Rally, que era brutal, o sea, jugábamos muchísimas horas. Pero yo creo que el que tiene que estar sí o sí es Gran Turismo. Gran Turismo es otro de esos juegos completados en casa al 100%, si es que se le puede decir al 100% al Gran Turismo. Todos los carnets, todas las carreras, todos los campeonatos, las de resistencia que eran una bestialidad también están completadas. Me acuerdo de ir compartiendo el mando a los 24 horas de Le Mans, que también hacíamos lo mismo, pero con Gran Turismo pasaba. O sea, yo jugaba las carreras, no, ahora estoy, ahora me voy a inventar, ¿sabéis esas carreras de resistencia que a lo mejor eran 30, 40, 50, 60 vueltas? No sé, ahora andaba por ahí, ¿verdad? Sí, más o menos. De súper deportivos, yo que, no sé cuántas vueltas había, pero había unas que eran de muchísimas vueltas. Las largas de la hostia. Pues esas jugarlas, esas jugarlas para la partida, seguir comiendo eso en verano y luego algo de esto. Además, con Gran Turismo siempre me acordaré que girábamos la tele hacia el balcón y como era verano, pues jugábamos en el balcón y teníamos la tele en la ventana de tu habitación. Y teníamos ahí en la ventana y nosotros con dos sillas, los cables y tal, en el balcón. O sea, y con el tolgo bajado y hacerlo como más fresquito, ¿no? Sí, sí, para la enfermedad de Gran Turismo. Además, creo que, no, no, estoy convencidísimo de que lo compramos cuando acabó el curso escolar y es como, teníamos dinero ahorrado. Además, mi cumpleaños es cuando acaba el curso escolar, que es el 16 de junio, pues más o menos acaba ahí. Y recuerdo que teníamos dinero ahorrado y llamando a mi madre de que si podíamos irnos a comprar Gran Turismo. O sea, con no escondidero. Y ahora sí, ya nos explicamos una vez esta historia, pero se me aceptó, ¿no? Y bueno, va, es verano, hacíamos los deberes, evidentemente, pero por las tardes era enfermedad pura, Gran Turismo. Es que recuerdo el primer día que lo tuvimos. Tío, me acuerdo aún, me acuerdo, ¿eh? Me acuerdo dónde lo compramos. En el Calvet de Viladecán. En el Calvet. Y nos lo pasamos bien ese verano entero. ¡Guau, me cagó! Bueno, y seguimos jugando. Sí, bien, lo hacíamos conmigo. No sé cómo lo pegó la Play de la época, ¿eh? Y bueno, llegamos a la recomendación personal. Recomendación personal es que... No es una novedad. No es una novedad, y eso es tantas veces que lo hemos mencionado en el trilogio, así. Fans de Alien, de la saga Alien, de las películas Alien 2, sobre todo vista más de 100 veces, probablemente, en casa. En catalán, de esas 100 veces, el 80% es vista en catalán. ¿Grabada en VHS? Sí, sí, grabada en VHS un... entre semana en TV3, que la dieron en catalán, la grabamos en VHS, hasta con las publicidades incluidas de la época. Y, hostia, es que... ¿Qué decir de Alien Trilogio? Es que lo hemos mencionado tantas veces que... No sé el mejor juego, evidentemente, de la historia. No lo repetimos. Pero es que... Es un juego muy difícil de pasar. Lo pasamos con trucos, porque éramos muy pequeños. Sí, sí, sí. Pero es que era brutal. Era nuestro juego, por decir una forma. Sí, sí, sí. Era, o sea... Había hasta niveles que íbamos a ver quién llega más lejos. Llevamos que las saco con amigos. Es que eran plan... Sé que no vamos a pasar el nivel, pero saber quién llega más lejos. A ver quién llega más lejos. Y era así, nada. Íbamos a la muerte. Ya, a ver qué pasaba. A ver qué pasaba. En fin, sé que... Sé que esto va también a nominar nosotros, ¿no? ¿A quién tenemos que nominar? Bueno, pues... Hemos dicho tal, hemos hablado un poco, y nominamos aquí a Sassel, ¿no? Sí. No, nominamos a... Bueno, hicimos hace una colaboración hace poco, una colaboración con ellos en podcast, que nos gustó muchísimo y esperamos repetir. Además, como tenemos previsto hacer una de los 90, de aquí poco. Es verdad, es verdad. Es verdad, además. Estamos hablando de hacer un tema de... Ya no solo de videojuegos, sino de cultura de los 90, o lo que recordamos nosotros de los 90. Entonces, pues, bueno, qué mejor que, hablando de un tag gamer de los 90, pues, al Planeta de los Vicios. Planeta de los Vicios, pues... No miramos, estáis que además están empezando en YouTube. Sí, son más de podcast que de YouTube, pero bueno, en YouTube van andando ahí... Este último año ha empezado, y bueno, les servirá para pillar ahí el ritmo. A ver qué tal. O sea, que si mejoran es gracias a nosotros. No, joder, pero es como un impulso ahí. Es que lo has dicho de una manera. No, eso no lo he dicho. No ha salido de mi boca, eso. Pero a ver si... Quiero decir que esto le va a ir a dar bien. Esa es muy buena gente, de verdad. Son de nuestro rollo. Hemos grabado cosas así. Los cuatro somos iguales. Sí, sí, trabajamos perfectamente. Y bueno, pues por eso. Que hay mejor que ellos, ¿no? Para salir nominados a este vídeo. Pues bueno, Seri, yo como este vídeo, esto está grabado haciendo una cámara, me tengo que levantar para pagarlo, porque esto va a ir directamente cuando esto ha subido para arriba. Yo me despido de ti, y tú me estás pidiendo, y yo voy cerrando esto. Bueno, nada. Básicamente, gracias a todos. Gracias a RetroSea World por nominarnos, por supuesto. Y gracias a la inversión de los ultra frikis por crear este tag. Saludos.